Porque una mujer está denunciando a Jan Ferrari, administrador del Club Universitario de Deportes. La tenemos en la línea, es la señora Silvana de Toledo, a quien la saludamos. Bienvenida a tiempo real, señora Silvana, por favor, para que nos comente qué fue lo que sucedió, por qué es el motivo de su denuncia. Bueno, mi denuncia es claramente, el video puede descifrar absolutamente todo lo que pasó. Yo estaba saliendo de mi domicilio, para salir de mi domicilio tengo que pasar por la puerta de unas oficinas que tienen ellos no registradas en la municipalidad, o sea, sin licencia. Al pasar por ahí le pido por favor a una persona que está adentro que saque el camión de mudanza que estaba en la puerta para yo poder salir. A la hora que le paso la voz, en lugar de salir, un trabajador sale Jan Ferrari de manera matonesca. Yo avanzo con mi carro y como veo que viene de manera agresiva, prendo mi celular y me pongo a grabarlo. Y efectivamente lo que hizo fue agredirme. Ahora, señora Silvana, estamos viendo el video en imágenes, ¿no?, en la pantalla, donde vamos a escuchar los momentos que usted grabó cuando él se acerca a su vehículo. Un poco más. Obviamente. Amor, aquí está un señor. ¿Te gusta grabar? Sí. Oye, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Oye, ¿qué te pasa? Sácalo, sácalo acá. ¿Qué te pasa? ¿Por qué tienes que pegar? ¿Por qué tienes que...? Eres un maricón a las mujeres. Acá está mi hijo de testigo. Esto, esto, acá va a ser viral. Hazme, tío, yo puedo grabar lo que me da la gana porque yo soy libre. Esa es mi propiedad. Eso es mi propiedad. Ese eres el hombre, el hombre. El hombre eres. Por eso que tu gente le pega a las mujeres. Bien, lo que se ve claramente en pantalla es como Jan Ferrari, administrador de Universitario de Deportes, ¿no? Trata, al parecer, de evitar que usted, señora Silvana, siga grabando, ¿no? Bueno, definitivamente ingresa su mano, prácticamente todo su brazo, al interior de su vehículo, que es propiedad privada. Pero lo que parece es intentar evitar que le agraven, ¿no? Usted, en ese momento, ¿qué estaba filmando? ¿Qué era lo que trataba de hacer? Lo que sucede, lo que sucede, disculpa que te interrumpa, Andrea. Lo que sucede es que yo, al pasar por la puerta de la oficina de él, al ver que él sale de manera agresiva, porque él salió de esa manera, es que yo ahí prendo mi cámara porque él salió dirigiéndose hacia mi carro. Es recién que yo prendo la cámara para poder grabar y tener constancia de cualquier cosa que él me pueda hacer. ¿Como prueba? Lo que sucede, claro, como prueba, porque a la hora que yo he pasado por ahí, él ha salido de una manera, uff, es que esa parte yo no la tengo grabada. Es por eso que yo prendo la cámara para poder tener constancia de cualquier cosa. Ahora, ¿qué sucede? Que como estas oficinas no tienen licencia, ellos se han estado mudando hoy día porque yo ayer presenté una carta a la municipalidad. Y esa es la razón que creo yo que él ha utilizado para agredirme. ¿Pero le ha llegado a agredir, señora? ¿Usted está indicando eso? Cuando él mete la mano, a la hora de querer arrancharme, él me toca a mí. Lo que pasa es que como yo soy la que graba, no se me ve a mí. Es ahí cuando mi hijo agarra las manos de él y se las retira. Ahora, señora Silvana, ¿usted ha ya entablado una denuncia en alguna comisaría con respecto a ese hecho? Sí. ¿Ante qué comisaría? En la comisaría de Miraflores. ¿Bajo qué delitos? Intento de agresión. Bien, bien, señora Silvana. Muchas gracias por esos detalles. De todas maneras, obviamente, tiene los micros abiertos Jan Ferrari, administrador de Universitario de Deportes, para que dé sus descargos de acuerdo a este hecho. Una denuncia que realiza esta mujer, la señora Silvana de Toledo, por presunta agresión contra ella debido a esta denuncia que está entablando, ya entablado en este distrito. Muchas gracias. Bien, continuando con la información, ahora damos detalles.